Semilla de memoria, 122 relatos sobre genocidio franquista en Canarias, escrito por Francisco González Tejera, es otro libro que da voz a los sin voz para tantos canarios a quienes cegaron injustamente sus vidas, mujeres y hombres de bien, cuyo único delito fue defender la libertad y la democracia. En la presentación del libro, que tuvo lugar el pasado jueves 21 de septiembre, en la Casa Museo Orlando Hernández, estuvieron presentes los concejales de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Agüímez, Francisco González Ramos y Miguel Jiménez Artiles, respectivamente. El profesor de secundaria, investigador y cineasta, Juanjo Monzón y Rogelio Botás, autor del prólogo del libro, profesor, cantautor, poeta e investigador de las tradiciones populares canarias. Semilla de memoria cuenta la fuerza y la contundencia de los hechos que sufrieron miles de canarios cuando fueron represaliados por los franquistas. En Canarias hubo miles de asesinatos, asesinatos fascistas, en una zona donde no hubo guerra, un genocidio en toda regla. Y en este libro se recoge parte de ese genocidio, de esas miles de personas que fueron asesinadas por defender la democracia y la libertad. El libro está planteado como un instrumento de lucha, es un libro dirigido a cualquier persona de bien que quiera defender la democracia, que quiera hacer dignidad con las personas asesinadas y que quieran recuperarlas en la historia para que no sean olvidadas y darle voz a todas esas personas asesinadas. Más de 5.000 en Canarias, para que entren en la historia como personas de bien y como personas honestas que fueron asesinadas por defender la libertad. Francisco González Tejera, nacido en Tamaraceite en 1960, es familiar directo de varias personas asesinadas por el franquismo en la isla de Gran Canaria. Escritor, articulista, investigador y activista social por la memoria histórica y los derechos sociales, autor del libro Tormenta la memoria, presentado como prueba en la querella argentina por los miles de asesinatos fascistas cometidos en Canarias. Sus escritos y relatos están contribuidos desde la crítica social, la denuncia de las injusticias, la lucha por las personas oprimidas en la tierra.